¿Qué pistas podemos aportar para afrontar el futuro en clave de sostenibilidad? ¿Qué pistas podemos aportar para afrontar el futuro en clave de sostenibilidad? El tercero es ser viajeros no viajantes y cómo nuevos territorios pueden aparecer dentro del círculo de la cultura. La cuarta es cooperar, colaborar, coproducir y aquí tenemos todas las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías y lo que implica el trabajo colaborativo. Y por último, todo lo que nos puede aportar la serendipia y la innovación como forma de captar y tener las antenas para generar nuevas oportunidades. ¡Suscríbete al canal!